Gracias, buenos días. Esta es la información. Están a punto de concluir las vacaciones de invierno, por lo que miles de burócratas, maestros y estudiantes reanudarán a sus actividades la próxima semana, por lo que se espera que en las próximas horas se aturen la central de autobuses, que ya prepara el incremento de corridas. Personal de taquillas indicaron que previendo el regreso masivo de vacacionistas por las fiestas navideñas ya se están preparando, pues aseguraron que este periodo de afluencia de pasajeros superó la cifra estimada. Carla Chalala dijo que el aumento se dio principalmente hacia las ciudades del sur de Tamaulipas, además de Reynosa y Matamoros. Explicó que este año se registró un incremento considerable, sobre todo para el estado de Nuevo León y México. Sí, la verdad es que se ha incrementado bastante, entonces creemos que todavía va a haber todavía más, o sea, va a haber todavía más regresos, pues ya saben que todo el mundo viaja, todo el mundo se regresa a sus trabajos y a sus escuelas, y pues así. Sí, yo creo que sí. También ha habido mucho para Matamoros y Reynosa, fíjate, pero más que nada yo creo, yo creo que para Monterrey, México, para el sur, ha habido todavía mucho más. Los pasajeros no deben olvidar que en la central de autobuses se encontrarán con la sorpresa de un incremento al costo del pasaje, debido al ajuste del 16%, debido a la entrada en vigor de las nuevas medidas tributarias aprobadas en la reforma hacendaria, es decir, que ahora tendrán IVA. Sí, aumentamos el 16% de IVA a partir del 1 de enero, a partir de ayer, se aumenta pues dependiendo del monto adecuado del pasaje. El transporte foráneo anunció las nuevas tarifas hacia los diferentes destinos, citando como ejemplo la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que tiene un costo de 340 pesos, mientras que para Matamoros es de 350 pesos. Sin lugar a dudas, este incremento tendrá un impacto económico al bolsillo. Para el Grupo Miral informó Fernando Valero.